El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia inició su despliegue territorial para ejecutar el plan El Salvador Seguro en Ciudad Delgado, donde se implementarán las políticas de seguridad y prevención contempladas en esta iniciativa. El presidente Salvador Sánchez Serén hizo un llamado a todos los sectores para que se integren al trabajo que realiza el Ejecutivo para combatir el fenómeno de inseguridad. El principal objetivo del Consejo es cohesionar fuerzas a través de la consulta y la participación ciudadana. Hoy con el Consejo Nacional de Seguridad, donde están todas las fuerzas vivas de la nación y como Ciudad Delgado nos vamos a comprometer a trabajar juntos. El Consejo piensa globalmente, ustedes actúan localmente, la solución somos todos. Hemos identificado ya las empresas que hay dentro del municipio para poder crear proyectos de responsabilidad social empresarial. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer. Un lugar donde dropdown �rabéis, donde está dentro de las lecciones decente.